Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Vamos a darles información a nuestro compañero de labores, Willy Narváez, acerca de un allanamiento que realizó la Policía Nacional en otra propiedad de Irlanda, Jerez. El argumento es que estaba la propiedad incendiándose y además ingresaron junto con los bomberos. La propiedad está ubicada en los semáforos de la Tenderí, tres cuadras al lago, a mano izquierda, en una esquina exactamente. Vamos a escuchar, Willy, tus declaraciones, todo lo que está ahí sucediendo o lo que ya ocurrió efectivamente. Buenos días. Muy buenos días, Rodríguez. Muy buenos días a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Así es, efectivamente, nos encontramos propiamente en las afueras de estas bodegas, propiedad de la comerciante Irlanda, Jerez. Las que están ubicadas sobre la pista aquí de los semáforos de la Tenderí, tres cuadras al norte. Lo que pudimos observar hace como 20 minutos que nosotros pudimos llegar a este lugar, era la presencia de dos agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, pues, nos decían de que horas antes habían estado una cantidad mayor de agentes policiales. Y lo que podemos observar aquí afuera de esta bodega es de que hubo una pequeña quema. No sabemos si fue algún tipo de ropa o hay como un fuego impororizado que alcanzó únicamente una de las latas de esta bodega. Sin embargo, pues, no ocasionó ningún tipo de daño en el interior de este edificio. Lo que nos decía uno de los trabajadores, pues, el portón fue portado. Podemos ver aquí en el lugar que el candado fue quitado, pero no reportan ellos de que ingresaron al lugar o hicieron algún tipo de daño. Tenemos ahorita, vamos a comunicarnos con uno de los trabajadores, que fue uno de los primeros que llegó al edificio de contarnos qué fue lo que vos pudiste contratar en el lugar. Bueno, buenos días. Mi nombre es López. Y, bueno, lo primero que yo escuché fue cuando entraron los bomberos acompañados de la Policía Nacional. ¿A qué hora? Exactamente a la una de la madrugada. Ellos entraron y supuestamente vinieron porque había un incendio adentro, pero la verdad que no se quemó nada. Parece que alguien fue afuera de la bodega y el uno se paró adentro. Entonces, cuando nosotros salimos, ya habían bajado la cortina, que, como pueden ver, también la forzaron para entrar adentro. ¿Pero no supiste quiénes fueron? No. Me imagino y creo que fueron los bomberos, porque son los que caminan esta herramienta. Y que creo que fueron los primeros. Ya después vino la policía a dar, como le dijera, a ver pues lo que estaba pasando, porque es parte de ellos la seguridad. Entonces, cuando ellos vinieron, yo ya estaba hacia afuera, ya estaban varias patrullas y solo estaban observando y esperando lo que dijeron. Ahora, en cuanto a la policía, ¿los entrevistaron a ustedes? ¿Qué fue lo que les dijeron? A mí no me dijeron nada. Nosotros solo salimos y como ellos vieron que eran los únicos que estaban adentro, salimos y después nos dijeron que qué éramos de aquí, que si trabajamos aquí, nosotros les dijimos que sí, que nosotros trabajamos aquí, después ellos nos fuimos y ellos quedaron adentro. Bueno, muchísimas gracias. Esto es parte de las declaraciones que escuchábamos de uno de los trabajadores, de la comerciante Irlanda Jerez, en esta bodega que supuestamente habían recibido una alarma de incendios. Sin embargo, pues la situación no pasó a más. Hay una situación bastante alerta. Esta comerciante, pues recordemos de que el propio día que fue liberada esta semana, autoridades alrededor de unos... Reportaba el esposo que alrededor de unos 50 sujetos fuertemente armados y vestidos de civil, también encapuchados, allanaron su vivienda y hasta el momento permanece tomada. Es todo lo que tengo que informarles por el momento. Regreso con vos, Obelí. Como no, Willy, muchísimas gracias por esa información, la cual estaremos ampliando en nuestras próximas ediciones. Preliminarmente, pues, se había orientado que había sido esta propiedad allanada por la policía. Sin embargo, ya Willy, pues, nos ha comentado, aclarado a través de alguna de las personas que estaban cerca en el lugar y que, pues, prácticamente vieron parte de lo que ahí ocurrió. El cuerpo de bomberos, pues, llegó al lugar para tratar de sofocar el incendio y es lo que nosotros vamos a estarle dando a ustedes detalles en las próximas ediciones. También vamos a conversar en este momento vía telefónica con el esposo de Irlanda Jerez, el señor Daniel Esquivel, para que nos comente un poco sobre esta situación que pudo haber ocurrido, que pudo haber generado el incendio en esta propiedad de Irlanda Jerez, exrea política. Ella, pues, como bien nos decía, Willy Narváez, también fue allanada a su casa de habitación el pasado martes 11 de junio en Vía Fontana. En este momento, pues, también estamos haciendo el enlace a la comunicación vía telefónica con el señor Daniel Esquivel para que nos comente cómo está esta situación, porque también ellos lo decían el día de ayer que lo estuvimos acá en nuestra revista, que todavía estaba esa casa, pues, ocupada, según ellos, por paramilitares. Vamos a saber también qué pudo haber ocurrido, si en realidad fue un incendio provocado o también fue un incendio que haya sido generado por algún tipo de mala conexión eléctrica o alguna otra situación. Vamos a tratar de hacer en este momento el enlace, es el preciso momento, las imágenes que estamos viendo en pantalla, de todo lo que ocurrió en la propiedad de Irlanda Jerez, esta otra propiedad ubicada de los semáforos de la Tenderí, tres cuadras al lago. Ahí veíamos también a oficiales de la Policía Nacional, quien, según nuestro periodista Willy Narváez, llegaron después de que haya sido, pues, incendiada y que ya había sido sofocado el fuego por parte del bombero. Bueno, nosotros vamos a estar dándole seguimiento a esta información más adelante, cuando ya podamos también tener la información directa de la familia de Irlanda Jerez y de la misma Irlanda también, para que nos comente un poco qué pudo haber ocurrido en este incendio o cómo se produjo.